La generadora del público es... Oscar Bento! El tercer finalista, Drac Nervio. ¡Corto plazo! Exactamente la misma puntuación. Segunda finalista, Oscar Bento! Y eso es un mensaje, señor de Comán. Ese es un mensaje porque Tarragona es merece mucho. Quiero apropiar la gracia de todos ellos que estamos aquí para que nos escogin por el cerrado de Tarragona Drac. La guanyadora del certamen Tarragona Drac es... ¡Li Zavala! Cosas como esta, como este tentamen, como vosotros que estéis aquí apoyándonos, en lo más importante que debe la apoyación por todas nosotras.